¡Pero cómo están! Hoy vamos a hacer camarones a la parrilla porque el clima, estamos a punto de entrar a un clima donde va a hacer mucho calor nada más para que chequen en dónde estoy ve, nada más, estamos en un lugar paradisiaco que me quise traer a la casa, hasta sus casas y hasta sus hogares y exactamente aquí vamos a hacer unos camarones a la parrilla no hay una receta, voy a hacer yo la receta a lo mejor son unos camarones a la parrilla estilo Marisol Pink ¿Pero qué es lo que quiero? Camarones, cerveza, bajo el sol y con la alberca así que vámonos con estos camarones de la ocasión Bueno pues lo que voy a hacer primero voy a aprovechar aquí que se está calentando el carbón y voy a hacer una salsa voy a poner a tatemar unos tomates verdes cebolla le voy a echar unos chiles habanero esto lo estoy haciendo a la parrilla pero puede ser el sartén también en todo se puede hacer el sartén aquí tengo ajos que los puse en una como brocheta los voy a poner aquí y vamos a asarlo hasta que quede ennegrecido así mira por acá tenemos los camarones que vamos a hacer yo voy a utilizar camarón este camarón es camarón crudo viene pelado y ya no tiene aquí esto del medio pues que es caca entonces vamos a utilizar un camarón sin caca porque no me gusta comer caca primero voy a marinar mis camarones ¿cómo los voy a marinar? a mis camarones les vamos a poner el jugo de los limones que quieran estoy pensando que como estoy utilizando un kilo de camarón le voy a poner como medio kilo de limones o sea vamos a ponerle bastante bastantito limón le vamos a poner sal al gusto pimienta como diría Oscar pimienta negra recién molida y yo para marinar mis camarones les voy a echar una chela mira así para un kilo mira con una cerveza y ahorita le voy a estar poniendo limón los voy a marinar así bien rico en esto ve nomás y mira nomás ya por acá tenemos nuestros tomates que están negros como mi conciencia ve nada más este ajo mientras más negrito más sabroso nos va a quedar entonces voy a sacar todo esto y lo vamos a licuar lo voy a licuar sin nada de agua nada más que aquí le voy a agregar cilantro y un puñito de sal pues esta va a ser nuestra salsa estoy utilizando sal de grano al gusto así lo vamos a licuar no te pases de lanza con esta salsa espero que la cámara pueda captar ve nada más el color este color es porque es salsa casi casi salsa a la parrilla está súper prietita como me encantó venimos venimos bueno pues ya tengo mi salsa lista ya la salsa se ve ve como se ve el color este es un color por la parrilla ve nada más en este punto ya los camarones ya se marinaron incluso unos van a notar que se están cociendo no pasa nada entonces vamos a ensartarlos los voy a ensartar aquí porque los voy a hacer como tipo banderillas ajá mira así nos vamos a ir entonces ya que tenemos nuestro camarón así en banderilla lo vamos a poner a la parrilla o al sartén aquí mismo le voy a dar un toquecito de sal de pimiento nomás así para que se vea os voy a dejar a propósito un poco más porque me interesa que se haga negro o sea esto negro es lo que me interesa que se puso negro eso es por los chiles pero eso me gusta me gusta que se hagan acarbonadillo mira esto buscas papaya tú buscas papaya déselo yo ya estamos en la recta final muchachones y bueno ya en este punto ya hay que sacar los camarones esto es lo que busco el carboncito que se le va a hacer este carboncito es lo que queremos no la vayan a dejar muchísimo a tiempo porque ya el camarón está listo bien entonces mira ya una vez que se ve naranjita por los dos lados quiere decir que ya está ay mira que rico entonces ya ya nuestros camarones ya están y entonces papirrin aquí tienes tu camarón como se lo van a comer ya que tienes el camarón listo voy a tomar un poco de la salsa que hicimos y el chiste es le vas a poner a tus camarones la salsita así entonces tu camarón se va a ver algo más o menos así ajá a este camarón así como está le vamos a poner limón por encima es como que lo vas a ofrecer así con el limón por encimita ve como le cae así le vas a poner sal y entonces ya tienes aquí tu camarón es como camarón a la parrilla tipo pues es que no sé cómo decirle pues es para mí es camarón a la parrilla y así como está mira le voy a quitar nada más la colita y mira así como está madre madre santísima que su cristo redentor esta es la colita mira así ya saque otro camarón de aquí así así te va a quedar espero que no se vea muy feo pero mira este va a ser el chiste ¿no el camarón? no tiene ni idea no manches y así como está me parece que es una receta muy sencilla es una receta muy sencilla el protagonista de esta receta es esta salsa ya vieron si la dejan quemar mucho es como sale más rica no quiero quitarle la cola a la cámara para que no se vea como muy feo pero mira 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 mi camarón es una combinación perfecta si les gusta el aguachile es este sabor parecido como el aguachile o sea esta combinación que se lleva súper bien el chilito habanero la cervecita y el camaróncito y el cítrico de limón ve nada más esto ve nada más esto tienen que probarlo este nada más le voy a quitar la colita madre santísima ay que rico muy sencillo muy muy sencillo y delicioso ya me dieron ganas de meterme a la alberca está tan rico que ya como que empieza a hacer calor me ven así traigo el traje de baño me voy a meter a la alberca con mis camarones y mi cerveza porque eso está delicioso ay que rico pero ahora sí ha llegado la hora esperada la hora camaroneada la hora parrillada la hora salseada cerveceada ha llegado la hora de los saludations del amor y el primer saludation del amor es para mi queridísima María del Socorro Alba Zavala yo la conozco como la señora Coco señora Coco la quiero mucho un besorro este saludo me lo manda su yerno que corresponde al nombre de Alejandro así que un besote para ustedes dos y también para la esposa de Alejandro que la queremos mucho un saludo muy fuerte también para Jesús Alberto bueno este saludo me lo manda lael que quiere mandarle saludos a él así que un besorro para los dos y finalmente un saludo muy fuerte para la familia Rojas Chaves la familia Rojas Chaves nos escribe desde Tizayuca Hidalgo y la razón de mandarles este saludo tan especial es porque ellos si me mandaron un chisto arrín tú sabes que le dijo un globo a otro globo no sé que le dijo le dijo adiós se ponchó se ponchó el globo que está ponchando el globo espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video si les gustó pueden darle click al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse para que los videos lleguen hasta la deliciosa y camaronosa comodidad de su hogar yo soy Marisol Pink cuídense mucho los quiero mucho y nos vemos a la próxima con otro video más chau chau Gracias.